La Secretaría de Finanzas atendió a una comitiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la Sección 26 y a una comisión del Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, generar consensos y dar respuesta a inquietudes planteadas. El titular de la dependencia estatal, Jesús Salvador González Martínez, dijo que en la reunión con el grupo encabezado por el secretario general de la Sección 26 del CENTE, Juan Carlos Árcenas Ramírez, quien reconoció la voluntad del Gobierno del Estado, se pudo llegar a una manera favorable a diversos acuerdos. En el tema del Fondo de Pensiones de Telesecundaria, dijo que está prácticamente descapitalizado, pero aún así la administración estatal solventa lo que corresponde a este rubro. Con la comisión del Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, para atender el tema de finiquitos de burócratas, alguno de los cuales se arrastran desde administraciones anteriores, detalló que se trata de dos bonos pendientes que provienen de gestiones anteriores, los cuales representan una erogación de alrededor de 800 millones de pesos y datan del 2019. Es necesario advertir que estos bonos se negociaron como una compensación aparte de los sueldos y prestaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!